Lo primero que ustedes deben entender es estas fechas que están observando en el costado de su licencia. Precisamente estas fechas son las que les indican cuándo tienen que hacer la renovación de su licencia y si ustedes hacen parte de esos cuatro millones de conductores que tienen que renovarla. A esta hora nos encontramos con el viceministro de Transporte, Vice, muy buenos días. Precisamente sobre eso, ¿de qué se trata? ¿Por qué tienen que tener en cuenta estas fechas? Bueno, primero porque es una instrucción de la Corte Constitucional, es una política del Gobierno de la República y ¿qué es lo que nosotros pretendemos con esta política? Salvar vidas. Hoy en la licencia de conducción hay cuatro millones de colombianos que si vemos al reverso del documento aparece una fecha como indefinido o no aparece la fecha que es lo que más nos preocupa. No podemos tener conductores en las vías con licencias sin vencer. Entonces de ahí la política del Gobierno de que podamos actualizar este documento y que protejamos la vida de todos los ciudadanos. Precisamente sobre eso, Ministro, ¿hay algo que tienen que tener en cuenta estos cuatro millones de conductores que tienen que hacer su renovación? Y es sobre el tema de los comparendos. Muchos se han acercado y no han entendido sobre la situación. Cuéntenos sobre eso. Bueno, en principio pensábamos que este era el gran cuello de botella, pero de los cuatro millones de personas solamente el 12% hoy tiene un comparendo. ¿Esto qué significa? Que el 88% puede todavía hacer su licencia, que ese es un proceso que nosotros le hemos venido organizando meses atrás y sobre ese 12% que le hemos pedido a las Secretarías de Tránsito Departamentales y Municipales que hagan acuerdos de pago. Nosotros consideramos que entendemos las dificultades para pagar estos comparendos, pero les pongo un ejemplo. Un ciudadano con fecha de licencia indefinida y debiendo más de dos o tres millones de pesos en comparendos significa que ahí tenemos un problema que solucionar y por eso la invitación a que hagamos estos respectivos pagos. Precisamente eso, Ministro, Viceministro, sobre ese tema, ¿las personas cómo pueden averiguar si tienen comparendos pendientes para hacer la renovación? Pues unos pasos muy sencillos. Primero consultar la página del RUND, que es el sistema de información que tenemos nosotros. Tan pronto nosotros inscribimos nuestra cédula en esta plataforma, pues nos arroja el resultado de los comparendos pendientes y después de una vez pagados estos comparendos, acercarse a un centro de reconocimiento del conductor, hacer los exámenes médicos que también son vitales y necesarios para hacer este proceso. Precisamente en este momento, Aníbal, desde estudio, tiene una pregunta. Aníbal, ¿cuál es la pregunta al Ministro? Camilo y Viceministro, buenos días. ¿Cuánto vale renovar este pase? Precisamente, esa es la pregunta, Ministro. Bueno, nosotros tenemos, las autoridades de tránsito municipales y departamentales son autoridades y ellos son los que ponen los valores. Sin embargo, existe un rango que más o menos oscila entre 300 y 320 mil pesos, incluidos los exámenes médicos. Entonces, es un valor alto que nosotros consideramos, pues, tiene como base una tarifa de costos que tenemos dentro del Ministerio y las autoridades de tránsito, y que por eso es reiterar la invitación que hasta el 20 de junio es la fecha límite para renovar esta licencia, que es un documento muy importante para toda la ciudadanía. Dentro de esas preguntas que dice Aníbal, también tiene Lina, nuestra presentadora, otra pregunta acerca de eso. Lina, adelante. Viceministro, 20 de junio, ya es 14, ¿qué va a pasar después del 20? ¿La gente va a tener que entregar la licencia que tiene previamente, que no tiene fecha de vencimiento? ¿Le van a inmovilizar el vehículo? ¿Qué podría pasar en el caso de que nos cojan en la vía sin esta licencia renovada? Ministro, pues, lo que pregunta Lina es qué pasa con esta situación de la licencia, de la entrega de la licencia, y precisamente sobre eso, pues, la renovación como tal. Cuando se realiza la renovación, ¿qué pasa con este plástico que tenían anteriormente los conductores? Bueno, digamos, ese plástico se pierde, pero aquí yo quiero hacer énfasis en un tema muy importante. La gente está preocupada porque considera que después del 20 ya la licencia, pues, obviamente no va a tener vigencia, pero sobre todo que no se la va a poder renovar. Por el contrario, nosotros hemos ampliado el término en el que la gente podrá seguir renovando su licencia. Sin embargo, la recomendación, que ese es el punto importante, es que no conduzca. Obviamente, si hay un control en las vías por parte de las autoridades de tránsito o policía de carreteras, se procede al comparendo y a la inmovilización del vehículo, y esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos plazo hasta el 20 para renovar, pero si el 21 seguimos con las dificultades, pues, se puede acercar a cualquier centro de reconocimiento, hacer el procedimiento, y que nosotros avancemos, pues, con esta hoy significativa cifra que tenemos en el gobierno y que nos preocupa a todos los colombianos. Bueno, ministro, ya para ir finalizando muy rápidamente. Preocupante el tema de las cifras. Solo menos del 10%, se puede decir, de los 4 millones, es decir, 798 mil conductores han renovado su licencia de conducción. ¿Cuál es ese llamado desde el ministerio? Bueno, nosotros hoy tenemos unas cifras que nos han ayudado mucho más. Estas cifras se han venido renovando día a día. Más o menos estamos renovando entre 15 y 16 mil licencias al día. Sin embargo, claramente por los números no vamos a alcanzar a llegar a esa meta. El llamado es a que seamos prudentes en las vías. Nosotros hoy estamos perdiendo más de 8 mil vías de los colombianos, y eso significa que debemos ser responsables en la manera de conducir. Por eso se hace esta política de renovación de licencias que vamos a estar implementando en los próximos meses, pero sobre todo que seamos juiciosos y responsables con lo que hoy tenemos como deber de ciudadanos y que podamos nosotros también darles esa tranquilidad a todas nuestras familias. Ministro, muchas gracias. Ustedes se escuchan. Así que si tienen este proceso pendiente de renovación de licencia de conducción, tienen que aprovechar los días que quedan, ya que hasta el próximo martes usted podrá realizar la renovación de su licencia de conducción. Por ahora toda la información, continúen ustedes con más en estudio en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.